de la ciudad de Sinaloa. Continuamos con más noticias esta noche. Un mexicano y un hondureño son requeridos en extradición por Estados Unidos. Ambos fueron capturados el domingo. Fueron señalados de formar parte de una organización que tiene fuertes vínculos con el cártel de Sinaloa. Desde el 2009 son conocidos bajo los alias de Goyo y Travieso. El 29 de octubre de 2013, a través de una comunicación grabada, un testigo cooperando con la DEA contactó al Travieso. Ofreció venderle 500 kilos de cocaína en Costa Rica, pero luego acordaron solo 85 kilogramos. Los detenidos por instrucciones del testigo hicieron que otros realizaran pagos en efectivo a operativos de las fuerzas de seguridad encubiertos de los Estados Unidos. El señor Inestrosa García y el señor Ramírez Coria efectuaron tres pagos en efectivo totalizando más de medio millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para ser pagados en los propios Estados Unidos de Norteamérica relacionados al pago de los 85 kilogramos de cocaína ya antes relacionados. El último pago de la droga fue realizado en diciembre de 2013. Posteriormente, otra comunicación, Goyo pidió al testigo que confirmara la recepción del dinero. En ese mes, el testigo se reunió en Centroamérica. La conversación quedó grabada, donde Goyo expresó su satisfacción con la calidad de los 85 kilos de cocaína y discutió sobre la entrega del dinero en Estados Unidos. Adicionalmente, el señor Ramírez Coria informó al testigo su interés en comprar aproximadamente 3 mil kilogramos más de cocaína. Los dos están acusados por el delito de tráfico de narcóticos y sustancias controladas. Ahora la Fiscalía del Distrito de Colombia tiene 40 días hábiles para presentar la acusación formal y todos los documentos. Por una Guatemala en paz, Marvin Pérez y Suseli Contreras. Un juzgado de mayor riesgo realizó la audiencia de primera declaración contra los cinco sindicados de integrar la banda Los Sanguinarios, señalados de cometer la basacre contra nueve personas ocurrida el 8 de febrero en la isla San Luis Petén. Entre las víctimas se encuentran dos menores. El Ministerio Público los acusa de los delitos de asesinato, conspiración, asociaciones ilícitas, tenencia y deportación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército. Delitos que serán probados a través de escuchas telefónicas e indicios balísticos. Las investigaciones afectadas atribuyen que la masacre fue por rivalidades entre sicarios. En otro caso, hoy fue deportado desde los Estados Unidos y enviado a los tribunales de justicia un presunto integrante de la banda de Rigo Rico, identificado como Edgar Orlando Díaz García, detenido en noviembre de 2013 en Arlington, Texas, por su permanencia ilegal. Tenía orden de captura desde el 2011 por extorsiones. Las investigaciones establecieron que en El Salvador recibió 50 mil dólares y se conoció que el origen de las llamadas de extorsión se realizaban desde la cárcel del Infiernito. La captura se realizó a través del centro de antipandillas transnacionales CAT. Esta unidad cuenta con el apoyo del FBI. La banda de Rigo Rico tiene cerca de 150 integrantes, 60 se encuentran en prisión. Desde que se abrió la investigación han sido capturados 19 integrantes más. Un tribunal inició el debate contra Kerin Paola Caballeros Méndez, acusada de haber participado en el secuestro de César Iván Talecotón, en Quetzaltenango, el 23 de octubre del 2008. La sindicada sostenía una relación de noviazgo con la víctima y la noche del secuestro, ella, junto a su hermana, le hicieron constantes llamadas hasta que lograron que llegara al parque central, donde fue secuestrado. Los secuestradores pedían un millón de quetzales por su liberación, pero después de la negociación, la familia pagó 100 mil quetzales. Por este caso, cinco hombres más fueron condenados, y como integrantes de la banda de los Pitágoras, después de más de cinco años, la familia desconoce el paradero de Iván, de 25 años. Y los diputados del Congreso de la República no pudieron aclarar las dudas de la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo, en parte porque la funcionaria encargada no pudo contestar el cuestionario, dijeron. El Ministerio de Desarrollo Social reporta números rojos en la ejecución presupuestaria, afirmaron los diputados de la UNE, que responsabilizaron a esa cartera por la inacción de los programas sociales. Las autoridades informaron que en lo que va del año solo se ha ejecutado un 6.4 por ciento del presupuesto. La viceministra de Desarrollo colmó la paciencia de los diputados al no responder la mayoría de preguntas. ¿Sabe usted si ha habido alguna transferencia al Ministerio de Desarrollo Social en lo que va del año? Le comento de que ya se le transfirieron casi 150 millones. Los diputados desaprobaron las capacidades técnicas de la viceministra, que se mostró reacia a compartir información con la prensa. Yo creo que ustedes ya grabaron todo lo que dijimos aquí, ¿verdad? Le volvemos a preguntar respetuosamente. Ya les dimos el dato, ya los dimos, ya lo grabaron. Queremos saber nuevamente cuál es el monto ejecutado hasta el momento de parte del Ministerio, respetuosamente. Sí, tenemos, dijimos era 6.39%. ¿A cuánto asciende el presupuesto para este año de ambos programas? En total son mil, Juan Carlos. Los medios de comunicación se pudieron dar cuenta el día de hoy que es patética la situación del Ministerio de Desarrollo Social, patético el tema de quienes están a cargo de los principales programas del Ministerio de Desarrollo Social. Lamentablemente la viceministra no tiene las capacidades ni las calidades, ella lo que es es amiga de pedicure de la vicepresidenta. El año pasado el Ministerio de Desarrollo reportó solo el 60% de ejecución, siendo la cartera con menor movimiento presupuestario del 2013. Por Nuevo Tebala en Paz, Ben Kei Chin y Daniel Ramírez. Vamos a otras noticias porque 20 organizaciones de la sociedad civil solicitarán a la Comisión de Postulación para elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público que tomen en cuenta ciertos aspectos que podrían mejorar el trabajo de esa institución. Entre los aspectos se encuentra que los comisionados justifiquen y discutan a viva voz los punteos que serán otorgados a cada uno de los aspirantes, luego de evaluarse el área profesional, académica y de proyección social. Entre otras de las solicitudes se encuentra que ante posibles inconsistencias, en las actas notariales de declaración jurada presentada por los aspirantes, la información sea corroborada con la Contraloría General de Cuentas. Se corrobore es el momento de elaborar dichas actas, se encontraba un incumplimiento de la ley y de no hacer así que la Comisión presente las acciones legales que considere pertinentes a efecto de salvaguardar la seriedad y legitimidad del proceso. Por otra parte, representantes de la sociedad civil discutieron de qué manera la postuladora podría medir la reconocida honorabilidad de los aspirantes. Un experto considera que un método confiable sería una prueba psicométrica. Muchas pruebas de personalidad, de carácter psicométrico, ya incluyen dentro de sus perfiles un resultado de honestidad a las respuestas. Por ejemplo, también el polígrafo no vería yo tampoco que sea mayor problema. Es importante mencionar que la postuladora aún no ha decidido qué mecanismo utilizará para medir la reconocida honorabilidad de los aspirantes. Por una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. En el segundo día, para que personas particulares y jurídicas señalen a los aspirantes a quienes no consideren idóneos para asumir el cargo de fiscal general, solo han sido presentadas dos tachas. Una contra Ronnie López, actual fiscal contra el crimen organizado, y otra contra la fiscal general Claudia Paz y Paz. La abogada Gisela Reynoso, en nombre de Karen Fischer, presentó la tacha en contra de Paz y Paz, al argumentar que el Ministerio Público no ha acatado las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al asesinato de Jorge Carpio, y que por lo tanto no han avanzado las investigaciones. A regresar a Noticias del Mundo, el presidente de Venezuela anuncia la detención de tres generales que planeaban derrocarlo. Además, recién creada dependencia tiene la misión de poner al descubierto los centros de tortura en Guatemala. Ya volvemos.